Don Carlos Alvarado es gerente propietario del Mercacentro y a los 9 años aprendió a trabajar como comerciante. Su mayor contribución como empresario entre los problemas sociales de su comunidad es la generación de empleo. Hace 28 años abrimos nuestro primer Mercacentro con 15 empleados. Hoy generamos más de 1.300 empleos directos y sobre todo madres cabeza de familia y aproximadamente 4.000 empleos indirectos. Con 16 supermercados beneficia a consumidores, proveedores, microempresarios y comunidad con un modelo estratégico gerencial para lograr desempeño y productividad laboral. Somos formadores de equipos de trabajo de acuerdo a la capacidad del empleado. Brindamos felicidad y oportunidad para que ellos escalen dentro de la empresa como líderes. Aprovechamos el talento de instituciones como el SENA y las cajas de compensación de acuerdo a nuestras necesidades para la construcción de equipos eficientes y eficaces. Don Carlos vive y da ejemplo en los valores que como persona y empresario le han caracterizado. La honestidad, la palabra, el trabajo en equipo, la dedicación, el compromiso, fe en Dios y la unidad familiar. Son los valores que tengo como persona. Como Mercacentro fortalecemos la cultura y la identidad regional con responsabilidad ambiental. Don Carlos lidera y aporta el desarrollo social, crecimiento económico y generación de valor compartido con innovación. Innovamos todos los días acercándonos a la comunidad con instalaciones cómodas, con formatos express y 24 horas que garantizan un excelente servicio. Avanzamos en plataformas digitales donde nuestros clientes tendrán todo el supermercado en su celular, permitiendo siempre la facilidad y el mejoramiento de la experiencia de compra. ¿Por qué se merece esta postulación? Porque soy un líder apasionado por lo que hago, porque con la ayuda de Dios, mi familia, mis colaboradores, mis clientes y mis proveedores, hemos logrado durante 28 años consolidarnos como la empresa más pujante y amada por los tolimenses. Don Carlos Alvarado seguirá apoyando a los microempresarios, entregando felicidad a más familias con responsabilidad social, cultural y ambiental desde Ibagué para el Mundo.